¿Qué pasa con la Copa? Ahora en noviembre, no, diciembre, estamos ya en diciembre. El objetivo es llegar, tener una mentalidad para querer pasar, poner todo de tu parte, así lo vamos a hacer. Luego ya veremos, en frente también es un equipo que estará igual que nosotros, con la misma idea de querer pasar, con el objetivo claro de seguir avanzando en la Copa. Cuando todo pones de tu parte, y nosotros creo que así lo estamos haciendo, no hay ni miedos ni nada. Es ir, llegar, jugar, competir bien con esa mentalidad de querer pasar y esa es la idea. Yo no sé jugar al 0-0, no sé si alguien sabe cómo se consigue eso, pues estamos a tiempo. De aquí a mañana me lo contáis. No tengo ni idea. Vamos a jugar, intentar sacar el partido adelante para estar más cerca de poderlo ganar. Exactamente igual que como si fuese el partido de liga que jugamos con ellos hace 10 días. Viene condicionado porque igual no acaba en esos 90 minutos, pero la mentalidad, la idea es la misma. Hombre, entonces no sabíamos si con el entrenador o iba, podían cambiar dibujo, estilo, yo creo que es muy parecido, ya lo dije, también es poco tiempo, características de los jugadores, es esa, es un equipo que tiene un muy buen trato del balón, con jugadores importantes, desequilibrantes, que no ha tenido algunos resultados, no le han ayudado, pero que no estaba jugando mal tampoco y ahora viene también de una victoria importante ellos en casa y seguro con la idea de pasar. Estamos hablando de un equipo como el Celta, que es muy parecido a Real, que tiene buenos jugadores, que juegan bien, entonces será un partido duro.